Han pasado 51 años desde ese viaje inolvidable. He estado tentada de regresar, pero no me atrevo. En mi vida, y quizá también en Mazatlán, todo ha cambiado. Enrique ya no está a mi lado, ya no está para tranquilizarme, para darme seguridad, seguridad de su presencia, de su amor. Sería muy difícil recordar esas arenas y ver cómo las olas regresan solitarias hacia las profundidades de ese hermoso mar azul. Ese, que hace ya muchos años, fue el abrigo y la ilusión de los seres que pese a la muerte física, están más cerca que nunca. Como una manera de dejar testigo de su paso por el mundo y contar tantas vivencias acumuladas por los años, el libro Cuando la memoria habla, retratos autobiográficos, reúne las historias de 11 mujeres y 2 hombres, alumnos de la Universidad de Vida para Adultos Mayores, en las que narran de manera distinta, memorias duras, graciosas y bellas. La verdad es muy valioso que nos compartan un poco de su historia, un poco de esa gran historia en la cual nos recuerdan que la vida, aunque sea difícil, aunque no sea perfecta, vale la pena vivirla, porque siempre nos va a dejar historias que contar, que contar a nuestra familia, que contar a nuestros amigos y que contar tal vez a las generaciones que vienen atrás. En este libro hay historias que las van a hacer llorar. Historias de mujeres que decidieron transformarse y tenemos que transformarnos día con día. Este libro sobre todo me hizo pensar en aquellas cosas que perdí o que he perdido. Tal vez pláticas con mis abuelos que ya no están, tal vez pláticas con mi mamá que afortunadamente la tengo en mi vida y que corriendo voy a ir y le voy a preguntar muchísimas cosas de lo que ella ha vivido, de lo que ha sentido, de lo que ha sufrido, porque al final de cuentas no nos damos el tiempo, es tal cual, no nos damos el tiempo de reflexionar acerca de lo que tenemos, porque creemos que lo vamos a tener para siempre. Han escrito una obra que las ha identificado y que las va a hacer trascender en la vida cuando ya nos estén con nosotros, porque sus hijos, sus nietos, siempre van a estar allí leyendo esa frase, esa palabra, esa experiencia, ese lugar, esa emoción, esa tristeza, ese llanto, porque todo eso es amor. Para los autores, las 213 páginas de este proyecto realizado y publicado de manera independiente demuestran que la edad no importa cuando se trata de alcanzar sueños y disfrutar la vida. Me dije, el tiempo que a mí me quede de vida, que son muchos años, que el tiempo que me quede de vida lo voy a dedicar a escribir, porque tengo mucho que platicar, mucho. Igual que mis compañeras, lo que ustedes ven en los libros es tantito así, de todo lo que ellas tienen que platicar. La vida nos ha ido haciendo mujeres sabias, mujeres concentradas en la experiencia, los que todavía son jóvenes y no han llegado a esta maravillosa edad, les recomiendo que se preparen a disfrutarla. Vas comprendiendo la vida, porque además esto nos hizo comprender aún más que estamos aquí, que debemos de gozar cada momento, que el ayer, como decían, el ayer ya se fue, pues sí nos formó y cada golpe que tuvimos en la vida nos hizo más fuerte y todos hemos tenido caídas y caídas muy fuertes, pero aquí estamos. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.